Porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. Quien no se conmovió en su infancia, en su primera adolescencia, memorizando, leyendo o escuchando estos versos, contaminados por la rutina y la mediocrización en que a veces la escolaridad convierte involuntariamente, sin dudas, la poesía. Desde luego pertenecen a la Juana de América, como fue bautizada por sus admiradores, que fueron prestigiosos y de todas las latitudes de la Hispanoamérica, por entonces, orgullosa, de sus tradiciones literarias, de los siglos de oro, de Quijote, de Lope, y de nuestros modernistas y de nuestros vanguardistas, más allá de las tensiones y de los inevitables desencuentros o malentendidos que han surgido a una u otra orilla del Atlántico. Incluso a una y otra orilla del río de la Plata. Porque Juana tuvo la desgracia de consagrarse muy tempranamente, de recibir los óleos, por así decir, de grandes personalidades de la poesía y de la literatura de su tiempo. Estoy hablando de las primeras décadas del siglo XX, más concretamente de 1922 en adelante, de 1919 en adelante, que es cuando ella publica su primer libro, Las Lenguas de Diamante, personalidades como Miguel de Unamuno, como Manuel Machado, como Zorrilla de San Martín, como Alfonso Reyes, como Alfonsina Estornio, Gabriela Mistral, celebraron la aparición de esta inusitadamente erotizada poeta que desde muy joven era capaz de decirle a su amado tómame ahora que aún es temprano, ahora que aún estoy olorosa y con fragancia de rosa, etc. No recuerdo ahora de memoria esos versos, pero proponían un erotismo desinhibido, donde la mujer tiene la iniciativa, donde celebra y exalta su propio goce erótico, y dejando de lado las cuestiones temáticas, donde también aparece una nostalgia profunda por la naturaleza de su lugar de origen, un lugar rural que iba a considerar siempre una suerte de edad de oro, de su infancia ligada a la relación con el campo, con la vegetación, con los animales, y a rutinas seguramente más relajadas que las que luego tuvo en Montevideo, ciudad que de todas maneras aprendió a querer y que la adoptó y la convirtió en su escritora emblema durante varias décadas. La consagración entonces ha hecho de Juana de Ibargurú una suerte de maldición, de la que yo querría rescatarla hoy, rescatando esa manera en que, profundamente modernista, se alejó de algunos de los tópicos, de algunos de los tics del modernismo, sobre todo de ese costado más exótico, más vagaroso, más languidecente o melancólico, que el modernismo seguramente heredó del simbolismo de los poetas parnacianos franceses, para anclar esas arquitecturas métricas, sonoras, musicales, que el modernismo enriqueció tanto en la poesía, en nuestra lengua, a una cotidianidad y a una desinhibición, como decía, de lo sensorial y de lo pasional. El cuerpo está siempre presente en la poesía de Juana, y está siempre presente el amor, y está siempre presente una capacidad de combinar una métrica rigurosa, pero al mismo tiempo nunca del todo regular. En el famoso poema de la Higuera empieza con porque es áspero y fea, un verso de seis sílabas, porque todas sus ramas son grises, de diez, yo le tengo piedad a la Higuera, otra vez diez, y luego va a seguir alternando versos de seis y de diez. En fin, es una poeta que experimenta, tal vez inconscientemente, con una regularidad en la medida del verso, que está en tensión siempre con otra regularidad, que está disputándole, digamos así, la preeminencia o la omnipresencia al verso que suele estar estadísticamente más veces en el poema. Hoy quiero compartir con ustedes un poema particularmente hermoso, de una Juana ya madura, donde el verso alejandrino, de catorce sílabas, con sus dos mitades solemnes y amplias, está aquí presente, intervenido, o, digamos así, asusado por un verso de siete sílabas, que viene como a, en su brevedad, darle un remate más dramático, o más emotivo, a lo que se va diciendo en el poema, y que no es otra cosa que un penúltimo poema de amor. Hoy, cuando ni el corazón, ni esas torpes pasiones, que suelen llamar bajas, lo esperaban, has despertado en mí el deseo de escribirte algunos versos. Versos de amor, sin duda, porque besos, caricias escogidas, quisiera yo envolver con mis palabras, hacértelos llegar por vía urgente, y acuse de recibo. Sin embargo, amor mío, inesperado amor de media tarde, en este frío septiembre, al que mi vida, aboca sin remedio, comienzan a pesarme los excesos, y siento haber escrito, demasiadas palabras, haberme desvelado, en demasiados poemas, sobre todo de amor. Y no porque el amor, sea de esos temas, que al cabo, no merecen los desvelos, sino porque el desvelo que procura, debiera ser, al fin, vigilia de la vida. Nunca simples palabras, arrancadas al vuelo de una vana ilusión. Comprenderás entonces, que hoy no pueda cantarte, con versos semejantes, a los que ayer usé, palabras, ya cansadas, de tanto imaginarte, de tanto confundirte, en noches de pasión. Hoy quisiera enfrentarme, con la página en blanco, como se enfrenta un joven, con su primer amor, y hacer de este poema, un punto de partida, un punto sin retorno, un lugar que recoja, los poemas posibles, aquellos que hace tiempo, escribí sin mesura, y todos los que quiero, no tener que escribirte, olvidando, esos versos fugitivos, del tiempo, naipes al aire, hoy, ayer, vanos castillos, en donde siempre, siempre, con cruel insistencia, el eslabón más débil, ha resultado ser, el corazón. Buen apetito.